hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagueline chicos vamos a continuar con Moonlight y la historia eterna tengo 69 mil y yo dije que no iba a hacer nada hasta los 100 mil por lo menos así que tengo que ir de cacería de nuevo no sé si tirarme al segundo dungeon o quedarme en el primero, voy a ir al segundo solamente para ver cómo nos va ok no sé qué tan difícil sea no sé qué objetos van a soltar no sé nada hay que ver tal vez soltan objetos más caros ahora fíjense es florestal interesante aquí nos van a dejar mejorar nuestras armas ahora cambian completamente porque yo no sé los valores de acá no sé qué qué valores tienen que sé que esas raíces si tienen poco valor pero interesante este es mi primer encuentro con él con este dungeon ahora me hace sentido de que me pidan raíces porque me piden raíces que es para poder continuar ahora probablemente esa hueá no sé si tenía el mismo no no tiene ningún interesante bastante interesante bastante interesante Me da la lata leerlo, la verdad, de nuevo, pero no lo vi tampoco, pero no soy mucho de leer esas mierdas, la verdad, ni tampoco de leer los cadáveres. Pero igual la fuerza de los monstruos no me parece tan fuerte, la verdad, para nada. Siento que sigo siendo igual de fuerte que de lo que era. Seguro, tal vez, tal vez, pega un poco más fuerte, ¿sí? Pero no es excesivo el golpe, o sea... No me parece excesivo. Parece decente. Pensé que iba a ser más difícil. Pero me equivoqué. Inmediatamente pasamos al nivel 2. Muy rápido. Ahora esos son chiquitillos. Ahora, esos deben ser igual para pociones, ¿no? Esos de ahí, o sea, los de arriba. Estos. Pasamos a hacer al nivel 2. Hubo una 2 por Hero 2. Hay unas 3 por Juntos, pero no un 9 por Juntos, pero no solo. No es igual que el de arriba, no él. No, no. la maldición del ítem en la parte perfecto genial bastante genial ahora ese es nuevo, ese sí es más fuerte bueno, no, 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 no Osea se ha puesto mucho mas interesante el juego de lo que esperaba Y aquí hay algo diferente Ya ese tipo si es fuerte achado Y me tiran la... ¿Vieron eso? Verga Verga Cuando se abren es cuando yo les puedo hacer mucho daño Antes no Antes les hago daño si pero no les hago demasiado Ahora que será esa wea no la se No mina de acero No me di cuenta hoy No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Se me fue completamente lo que... Vi la vida cuando ya la tenia baja Ahora podría irme y volver Ir a dejar todas esas cosas Y traer mas pociones pequeñas Entonces probablemente voy a hacer eso Probablemente voy a hacer eso No me di cuenta de mierda Ahora esas weas No me importan tanto Yo se que son para crear objetos Baja... De esa weas... De esa weas tengo Esa weas no me sirve Por ejemplo Por ejemplo esas raíces Creo que son las que necesito ¿Qué dice esta? Voy a... No puedo cambiarlo por eso Porque... De lo contrario Va a destruir Ya... Va a tener que irme Aquí va a destruir eso Tal vez debería destruir otra cosa Tal vez debería destruir esa poción Tal vez debería destruir esa poción Ok... 6L No sé si valdrá Valdrá lo que cuesta Devolverse 2.000 es como ya... Barato Porque con lo que va sacando realmente Este... Ya... ok... Pasto seco... Y la otra mi agua El pasto seco... Mi pasto seco Entre Ahora cambió mucho ah Ahora cambió bien Por lo menos... eso Por lo menos... Y eso... Eso y el pasto serían muy importantes Eso, 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 dejarlo ahí, eh, ahora, que estos objetos por ahora no me sirven de nada, están ahí, pero no me sirven, entonces, tal vez para generar más economía voy a tener que ir al 1, porque, igual había sido el precio anterior, que, sí, 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 sí. O sea, de aquí por lo menos nada de eso me sirve, y para crear la nueva espada, las ramas de madera me sirven. O sea, son tres objetos los que me sirven de ahí. Así que voy a sacar el resto, voy a sacar eso, eso, eso. Tal vez eso no, pero, por lo menos estas cosas no me sirven de nada. Lo voy a meter acá. Posibles objetos de venta. O sea, hay que, hay que entender y aprender a ver cuáles son los valores de cada objeto, porque, porque no sabemos. Eh... Ahora hay tres objetos que yo sé que valen, ¿ya? y que sirven para mejorar mi arma. Y eso lo aprendí ahora. Eh... Ahora hay que saber quiénes te los dan. Vas a saber, ¿no? Por lo menos ellos no te los dan. No me voy a ir todo, ¿no? No me voy a ir todavía. Antes de irme. Porque creo que si me voy... Ah, miren. Él me da esos... Creo que si me voy, me voy ante el rey. Ah, miren. 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 que efecto de allá y después de allá. Ahora no me quiero quemar, por ejemplo esos objetos no se para que sirven y tengo que aprender para que sirven, miren ya no me quedan pociones, tengo que traer mas pociones, no las traje ¿Qué mierda es eso, miren? La historia del bosque 1 LOL O sea hay lugares que son escondidos, miren Increíble, miren Intercambié el objeto por otro objeto Ya sabemos que las salas que tienen signo de interrogación son salas diferentes Que probablemente tengan objetos Ya pero hasta ahora no me han botado mas pasta ni nada Falta solamente una Ahora me queda solamente una poción, así que no me conviene irme a... La energía es de la roda La energía es de la roda ¿Ves pareciera que las salas que también tienen cofre son salas importantes? Ok Yo pensé que... pensé que esas salas ya las había visto Ya bueno, yo creo que es hora de volverse, no vale la pena quedarse más rato Ahora, igual siento que en la otra mazmorra gano más plata que acá Aquí hay cosas que no sé que hacen, las voy a guardar, el fertilizante por ejemplo, esas voy a ver, tengo muy poco y son cosas que no sé que podrían hacer Así que es tela ingeriente, no es modo así que, ahora estas jugadas son mierda Por lo menos nada de ahí, nada de ahí tiene un valor, voy a revisar las tiendas pero Nada de ahí tiene un valor importante Ah miren, encontré un objeto, ahora igual me faltan Me faltan cosas Miren eso, hay un objeto ahí que es importante Ahora, para el arma, no lo vi Aún me faltan dos objetos Las pociones las puedo crear así o puedo pagar el precio de dos mil Y los encantamientos No hay Entonces tengo dos opciones, tengo una opción de volver a la misma mazmorra Con más pociones Entonces tengo dos objetos yo sé que en la otra voy a sacar un poco más de plata que en esta tal vez no sea creo creo que en la otra voy a sacar más plata tendríamos que ver tendría que acostarme a dormir y ver qué pasa tendría que empezar ya a poner estos objetos a la venta y ver qué pasa ahora este objeto yo lo sacaría y de aquí bueno eso también lo sacaría eso también lo sacaría eso también por lo menos esas cosas yo las vendería igual que estas cosas aquí que no tienen importancia ahora las semillas creo que tampoco tienen mucha importancia así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscribanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Moonlight cuídense cuídense cuídense